Pues de repente como que el chofer perdió el control y brincó el camellón y ya de acá como que se iba aladeando el camino y ya de ahí ya no supe no me desmayé pero sí como que entró como tierra, como polvo y ya de ahí ya se detuvo aquí, pero estuvo muy feo Viaje de terror fue lo que vivieron 25 pasajeros de la ruta 121 del transporte público al quedar sin control la unidad en la que viajaban provenientes de Juriquilla con destino a la ciudad de Querétaro No, de hecho fue inesperado el camión no se pegó con una piedra o con un bache y ya cuando acordamos pues agarramos, tumbó un poste y agarró hacia el solar No sé, porque además simplemente sintieron me imagino que ya todo Sí, cuando toda la gente empezó a gritar porque venía chocando con todo lo que encontraron en su camino El conductor de la ruta, a decir de los pasajeros viajaba a exceso de velocidad sobre Avenida de las Ciencias justo frente a la UAC Campus Juriquilla cuando un objeto en la carretera fue suficiente para que la unidad saliera de control pegando con el muro de contención, brincar el camellón, invadir carril y continuar su paso a un predio particular Yo venía sentada en el asiento que está detrás de donde sienta el chofer hizo una parada subió una persona y después arrancó pero sí venía un poco fuerte el señor después hizo un cambio de velocidad como de velocidad y sentimos que como que se saltó como un tope y perdió el control De ahí empezó saltar, cruzarse la carretera, el camellón y ya pues nada más empezaba yo ver que había árboles pero eso fue todo lo que vi ¿Hubo lesionados compañeros que venían también? Sí, sí, la señora que venía en el otro asiento de la de enfrente pero del otro lado muy lastimada la señora La ruta 121 detuvo su marcha 150 metros al interior del predio llevándose a su paso una palmera, vegetación y pasar por un terreno accidentado para caer sobre sus cuatro ruedas donde el pasajero solo era sacudido e impactado por los movimientos Honestamente no sé contra qué pegó la primera vez lo siguiente que sentí fue el brinco del camellón el impacto contra el camellón ahí fue donde ya abrí los ojos, empecé a ver cómo empezaba a brincar sentimos que aceleró al entrar aquí a lo que es ya la parte con terracería el camión se inclina un par de veces bueno, ya después empezó a frenar ya fue aquí donde quedó El saldo fue de tres seleccionados seis requirieron traslado hospitalario de los cuales dos se reportan de gravedad Sí, se estuvo medio fuerte ¿Qué te han comentado? ¿Va a ver apoyo? A ver... Pues dijeron que... Bueno, primero te trajeron las ambulancias para checar a los más graves afortunadamente yo no estuve tan grave ahorita va a llegar más apoyo por parte de los médicos y pues esperar nada más a ver qué ¿En tu caso cuál es el malestar? Pues creo que traigo un desguince aquí en la pierna y en el hombro un golpe Exactamente Situaciones lamentables Emanuel Mata Pacheco, conductor de novedad fue detenido y puesto a disposición al Ministerio Público para deslindar responsabilidades Encontré una pierna en el movimiento bajando de aquí de la UAC y como era curva hizo que me direccionara con dirección a la derecha Eso hizo que me proyectara con la guarnición y está un poquito alta y me regresó con sentido contrario Para mi mala fortuna al cruzar el camellón me encuentro en la palmera y es como si la hubiese centrado y eso hace que perda yo el control porque prácticamente del impacto nada más lo que hice fue sujetar el volante y como tú puedes ver el nivel está bien alto Gracias a Dios de lo malo, lo bueno que no nos volteamos Noticieros Televisa, Iván González